Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en Duki X97 Pro. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido para abrir el menú apagado. Y ahora no pulsamos, sino mantenemos pulsada la opción apagar. Y lo hacemos hasta que aparezca la opción de reiniciar el dispositivo en modo seguro. Entonces pulsamos, leemos el aviso y pulsamos aceptar. Y esperamos. Y como ves aquí más abajo en la pantalla ya estamos en el modo seguro. Las aplicaciones ya están desactivadas. Y bueno, para salir del modo seguro hay que simplemente reiniciar el dispositivo. Entonces mantenemos presionado el botón de encendido y pulsamos reiniciar dos veces y esperamos. Después de eso hay que también desactivar el modo avión porque se activa automáticamente. Entonces desactivamos el modo avión y ya está. Así acabamos de salir del modo seguro sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Dejame en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. 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 Hasta luego.